¿Qué es la Universidad de la UNED de Economía Aplicada? Soy Marta de la Cuesta, profesora de la UNED de Economía Aplicada. Llevo trabajando en la UNED desde hace 20 años y me especialicé en área financiera, mercados financieros, banca... Pero en los últimos años, ya desde finales de los 90, he trabajado el sector financiero desde una visión más sostenible o lo que se llama finanzas sostenibles y responsabilidad social de las empresas. Las inversiones éticas o socialmente responsables son inversiones en las que se tienen en cuenta no solo los criterios habituales de riesgo, rentabilidad, liquidez, sino otros riesgos extrafinancieros en los que tienen que ver aspectos sociales, ambientales, respecto a los derechos humanos, aspectos de gobierno o gobernanza de las grandes organizaciones, las empresas, buen gobierno... En definitiva, cuestiones que son de actualidad en estos momentos y que influyen en el devenir de esas inversiones, en su éxito, en sus posibles riesgos o en su rentabilidad. Pues las entidades financieras son claves, lo estamos viendo ahora con la crisis, para determinar qué tipo de desarrollo, qué tipo de sociedad queremos. Y son fundamentales para ese desarrollo sostenible tan ansiado. Porque en definitiva lo que hacen es trasladar los recursos financieros, canalizar el ahorro hacia la inversión y hacia qué tipo de inversión y hacia qué tipo de proyectos se desarrolla esa inversión o se canalizan esos flujos, la respuesta la dan estas entidades financieras. No es lo mismo dirigir el ahorro hacia la generación de una construcción masiva que pueda perjudicar las costas y, por tanto, el turismo y la sostenibilidad de nuestro país, por ejemplo, a dirigir ese ahorro hacia nuevas energías renovables que tienen un menor impacto en el medioambiente o que consumen menos recursos. Los clientes, los ciudadanos, somos fundamentales en esa transformación, en ese cambio de paradigma hacia la sostenibilidad. Desgraciadamente, cuando se les hacen encuestas, todos pensamos que sí, que hay que contribuir a que los productos sean más sostenibles, consumir menos, pero la práctica nos dice que cuando hay un acto de compra, un acto de consumo, no nos guiamos en realidad por esos criterios. Prima el precio, prima la comodidad... Soy en eso un poco pesimista, pero creo que la crisis nos va a ayudar a ver las cosas de otra forma. Quizás el consumidor responsable, el consumidor o el inversor también responsable, todavía es un nicho de mercado, pero la necesidad, el nuevo entorno en el que estamos, nos va a obligar a utilizar menos el transporte individual y más el colectivo, a consumir menos energía porque el combustible está muy alto de precio y adaptar nuestra habitabilidad, nuestro espacio, nuestra oficina, nuestra casa, a un menor consumo energético. También nos va a tener que obligar a discernir entre lo que son necesidades reales y lo que son necedades que en un mundo consumista, pues a veces nos creemos que son necesarios y evidentemente no lo son. Por tanto, la crisis, lo bueno que tiene es que nos va a hacer ser un poco más sostenibles a la fuerza. Si los bancos o todos los bancos hubieran sido sostenibles o éticos, posiblemente no tendríamos mucho menos esta crisis que tenemos ahora. La pregunta también es quiénes son los bancos o de qué se componen los bancos. Pues se componen de personas, de individuos y utilizan, como explicaba antes, el ahorro que nosotros les delegamos, que les dejamos en sus manos. Por tanto, lo que hacen es ejecutar unas acciones en nombre de terceros. Y yo creo que ahí hay que apelar también un poquito a la responsabilidad individual. Cuando decimos los mercados financieros, que hacen que están haciendo caer a Grecia, a España, están generando los bancos esta crisis y se están embolsando una serie de cantidades, bueno, hay que también apelar a la responsabilidad individual. Es decir, ¿qué he hecho yo para que eso no suceda? Si no me he cuestionado antes qué se hacía con mi dinero, no le he exigido al banco que me dé respuestas sobre ello, no he buscado alternativas de inversión, sino que he ido a lo más cómodo, a decir, bueno, pues que tenga una rentabilidad alta, liquidez máxima y seguridad plena. No he sido consciente de lo que se podía hacer con nuestro dinero. No quiero exculpar mucho menos a los directivos, a los responsables de estas instituciones, que tampoco, y se hicieron esa pregunta, pero quiero también apelar a la responsabilidad individual y a que nos hagamos esa pregunta cada vez que decidimos qué hacer con nuestro dinero y qué consumir.